Todos los sábados por la tarde, la NBA en la 2. Sigue la liga de baloncesto más espectacular del mundo. Orlando Magic, New York Knicks. Dos de los máximos aspirantes al título en el duelo más apasionante de la jornada. El torbellino Sáquil O'Neill contra la defensa más temible de la liga. Orlando Magic, New York Knicks. Mañana por la tarde, el mejor baloncesto del mundo en la 2. Grandes inventos del cine. Los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo. Nace el sonoro. George Eastman inventa el color. Aparece el cine masco. Hoy, el mejor cine se ve en la 2 y se lee en Fantastic Magazine. Y con el número de este mes, una caseta de regalo para tu loro. Y con el número de estos mes, una caseta de regalo para tu eres la misma.